Una de las regiones más espectaculares sin duda, una joya de los territorios de altura que compromete a una vasta región del altiplano boliviano, es el Salar de Uyuni. De aproximadamente 10.500 kilómetros cuadrados de extensión, además del Salar de Coipasa y otros menores, esconden en su extenso territorio, culturas milenarias que dejaron sus conocimientos, tradiciones, mitos y costumbres, expresados en diferentes y variadas formas, como son los estilos de vida de las comunidades, los gestos arqueológicos y prácticas ancestrales, como es el caso del cultivo de la quínua, el grano de oro, alimento de la realeza, constituyen un lugar sin igual en el mundo, recomendables para personas como usted, que buscan experiencias únicas. La quínua es un alimento nutritivo, sabroso, de fácil preparación, es vital para el desarrollo de las células cerebrales, ayuda en los procesos de aprendizaje, memorización y el raciocinio, proporciona proteínas y minerales, tales como el calcio, hierro, fósforo, en porcentajes elevados, contiene 10 de los aminoácidos más esenciales para el organismo humano, previene la osteoporosis y cáncer de mama. En este vasto territorio, en medio de las montañas, se esconde la comunidad de Mañica, en la que se encuentra el centro de interpretación de la quínua real, un espacio donde el visitante podrá ser parte de los saberes ancestrales, al recorrer las 8 salas que hablan del proceso de producción de la quínua. En ellas, el turista podrá disfrutar de la calidez y amabilidad de los habitantes, adquirir tejidos artesanales de la región, disfrutar de la comida típica que es preparada con los productos de la zona. Usted puede llegar a la comunidad de Mañica, atravesando el imponente y mágico Salar de Uyuni. Partiendo de la localidad de Uyuni, visitará la comunidad artesanal de Colchani, para luego sumergirse en medio del Salar, y dirigirse a la isla de Inca Oasi, centro ritual y espiritual. Una vez finalizada su visita a este centro, se dirigirá a Puerto Chubica, punto de división hacia las diferentes comunidades o centros turísticos. En este punto, tomará la ruta de entrada hacia la reserva de flora y fauna Eduardo Avaroa, que muestra manifestaciones impresionantes de la naturaleza, donde el visitante quedará impactado de ver estos únicos y maravillosos paisajes. Por la belleza escénica que presentan, a pocos minutos de haber dejado la comunidad de Puerto Chubica, se encontrará a su paso, escondida entre las montañas, con la comunidad de Mañica, en la que se encuentra el Centro de Interpretación de la Quinoa Real. Sean bienvenidos al Centro de Interpretación de la Quinoa Real, donde podrá ser parte del proceso de producción y transformación de la Quinoa Real, a través del conocimiento de las prácticas ancestrales, y ser partícipe de las costumbres y saberes locales en contacto directo con los pobladores, quienes con su calidez y amabilidad harán de su visita una experiencia inolvidable. El Centro de Interpretación de la Quinoa Real Usted también, entérese y sea parte del proceso de transformación de la Quinoa Real, el alimento del futuro que nos permite preparar diversos económicos y curativos platos. La Quinoa Real, el grano de oro. La Quinoa Real La Quinoa Real La Quinoa Real La Quinoa Real La Quinoa Real